Una organización criminal fue desarticulada en Puerto Viejo, Manaví, luego de una intensa investigación realizada por los agentes de la Policía Nacional. Hemos dado una respuesta totalmente efectiva ante esta necesidad de seguridad, desarticulando la totalidad de la organización con sus medios logísticos y de igual manera identificando su modo de operación para en coordinación con Fiscalía poder aportar elementos de convicción para que ellos sean sentenciados y juzgados mediante las autoridades competentes. Cerca de las tres de la mañana, los agentes de la UIAD, GOE, HUMO y Fiscalía intervenieron a más de ocho viviendas en el sector conocido como La Subidita del Cielo y Ciudadela Ceballos. Verificando y ejecutando acciones operativas con los allanamientos respectivos para neutralizar el accionar de esta organización delictiva que venía provocando algunos asaltos en la modalidad de mano armada en los locales comerciales especialmente utilizando motocicletas y armas de fuego. Uno a uno eran sacados de su vivienda junto a las evidencias encontradas. Constan tres motocicletas, armas de fuego, prendas de vestir, casco, chaleco y teléfonos celulares. Dentro de la investigación esos indicios están relacionados que eran elementos que utilizaban para disfraz dentro de los robos que se produjeron especialmente a gasolineras, equipos de distribución de teléfonos y accesorios celulares pues y están identificados plenamente dentro de la investigación como accesorios que utilizaban como un disfraz para poder distraer a las cámaras o a las personas que pudieran identificar en el momento del cometimiento del hecho. Esta peligrosa banda era destinada a asalto a entidades bancarias, robo a mano armada y se hacían llamar los templados. Entre los detenidos constan alias Isidro, Dientecito, Salserín, Flaco, El Gato, Chelo y el jefe de la banda conocido como Monstruoso. Las evidencias junto a los detenidos fueron puestas a órdenes de las autoridades.